Yo con recibir el cariño de la gente de esta forma es una bendición, me siento muy bendecido y muy agradecido. Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento William Levy, así imita el acento mexicano. Como sabemos, William Levy es un actor y modelo cubano, conocido por su atractivo físico y su trabajo en telenovelas y películas. Asimismo, ha sido galardonado con varios premios por su actuación, y es que es muy popular entre los seguidores de la televisión hispanohablante. El modelo también ha participado en campañas publicitarias y ha sido considerado uno de los hombres más atractivos del medio artístico. De igual manera, sus seguidoras se derriten por el acento muy marcado del cubano, ya que la mayoría menciona que es uno de los mejores acentos a nivel mundial. Trabajando y pensando en ustedes. Besitos, cuídense, saludan. Pero como sabemos, William Levy no deja de sorprender a sus seguidores, con la versatilidad en el momento de ponerle piel a un personaje. Ya que cada personaje que interpreta, parece que William Levy lo conoce de toda la vida. Y gracias a esto, se ha viralizado en los últimos días un video del modelo interpretando a un mexicano, el cual rompió las redes sociales por su llamativo acento. Pues en el clip que se compartió por Twitter, William Levy le dio vida a un mexicano y le mencionan lo siguiente. Perdón, ¿a dónde va? ¿Cómo ve dónde voy, güey? Pues a chambearle. No chingues. Hijo de su madre. Pinche jefe, me manda. Ya decía yo. ¿Te importa, güey? Es que chambeo mejor solo. Son las líneas que William Levy le dio con un excelente tono mexicano que enamoró a todo el país. Sin embargo, esto le causó risa a todos sus fans y a los que han visto dicho clip. Ya que aunque él lo intente, el cubano no puede ocultar su acento del lugar donde nació. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de este intento que hizo el cubano con el acento mexicano? Compárteme tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. Hasta la próxima.